Mi nombre es Olivia Fuentes, soy una ingeniera aeroespacial y he contribuido en varias pasiones del programa comenzando con los requisitos, la integración del vehículo y las pruebas que hemos tenido que hacer antes de poder lanzar el vehículo en diciembre, que fue maravilloso ver tanto esfuerzo y tanto trabajo poder lanzar el vehículo y verlo hacer todas las cosas que nosotros diseñamos pero eso vino con todo esfuerzo, comenzando con los requisitos, que fue lo que nosotros pudimos probar poder probar durante estas pruebas en este edificio, que antes fue usado por Opolo y aquí lo que estás viendo en esta foto es cuando pusimos el vehículo En este vehículo usted puede ver que es a donde pudimos entregar el vehículo de la tripulación arriba del módulo de servicios, donde ahí tenemos las baterías, todos los sistemas electrónicos que es lo que le da la energía al sistema aviónico ahí pudimos después hacer todas las pruebas para el sistema eléctrico el sistema lo que usamos para poder comunicar el vehículo, las antenas y poder transmitir todo el dato para la tierra todas esas pruebas se tienen que hacer, pero antes de llegar aquí tuvimos que hacer muchas cosas durante el tiempo del desarrollo del vehículo y los requisitos y eso es a donde cuando uno comienza un programa tiene que poner mucha atención a los requisitos de las cosas y las funciones que van a hacer porque después cuando empiezas a hacer las pruebas tienes que ver que todo funcione bien, que todo pueda lograr el objetivo entonces nosotros empezamos las pruebas al principio con varios laboratorios uno en Houston, uno en NASA en Johnson Space Center otro que tenemos en Denver y esto fue una colaboración entre muchas organizaciones, compañías y lo que pudo lograr hacer esto un éxito fue que pudimos lograr la integración y las pruebas y cuando había un problema poder aprender de ese problema, cómo arreglarlo y volver a hacerlo y nosotros queríamos descubrir esos problemas temprano eso lo hicimos en esos laboratorios y teníamos varios sistemas de aviónico y de programación y ahí pudimos ejercer todos los problemas temprano y entonces corregir y corregir y corregir para que luego cuando empezáramos a construir el vehículo con materiales más costosos no nos costara tanto porque tú quieres encontrar tus problemas temprano entonces eso lo pudimos hacer en estos lugares y al final pudimos tener este vehículo asemblado en el edificio que estás viendo aquí entonces después de estas pruebas si me das el próximo chart después de todas las pruebas que hicimos y pudimos decir que sí, que todos los requisitos fueron logrados entonces en esta foto usted ve que es cuando montamos el módulo de servicio y el módulo de la circulación y lo pusimos encima del vehículo que movió el sistema completo hacia otro edificio para poderle poner el combustible y la logística detrás de mover este vehículo fue increíble porque tienes que usar las grúas tienes que asegurarte que no dañe ese vehículo y arriba si notas está todo forrado porque para poderlo mover de un lugar a otro no queríamos que se contaminara porque este edificio es liberado de cualquier contaminación entonces todos tomaron las precauciones apropiadas para poder mover el vehículo de un edificio para otro y si me enseñan la próxima aquí estamos en el edificio el próximo edificio que fue donde se le puso el combustible pero también fue donde se le puso encima al vehículo el sistema de aborto que es lo que mantiene a nuestros autonautas salvo, sin problemas y seguros que si hay algún problema durante cualquier tiempo de la fase que estás en el pad para lanzar el vehículo hasta cualquier momento antes que entres a órbita ese aborto, ese sistema de aborto puede traer nuestros autonautas fuera de peligro y regresarlos a la tierra sin problemas y aquí en este edificio fue donde pudimos asemblar todo antes que moverlo para poderlo lanzar alrededor de esto la complicación fue que este vehículo cuando ya se le agrega a todos los sistemas mide 81 pies de altura entonces esto crea obviamente muchas complicaciones en tratar de accesar el vehículo sin poder dañarlo y si tú ves todo lo que ves plateado alrededor eso es otro diseño que tuvieron que hacer los ingenieros de plataformas para poder acercarnos y hacer todos los trabajos que tenemos que hacer al vehículo uno no piensa, uno piensa el vehículo nada más pero hay tantas partes que contribuyen al assembly del vehículo también todo lo que va alrededor para poder ayudarte a hacerlo y lograrlo sin dañar nada porque obviamente un daño a un vehículo a esta altura nos costaría mucho dinero aquí ves el vehículo que ya lo estábamos trasladando y la foto esta, la importancia que tiene es que el edificio que ves detrás fue donde nosotros hicimos la assembly del otro, la nave espacial que se retiró y ahora aquí vamos a ser a donde vamos a assemblar el nuevo vehículo que viene ahora en deber de ir para el otro edificio donde viste nosotros armando la nave espacial ahora va a ser en ese edificio lo están arreglando para poder nosotros lograr hacer ese assembly ahí en ese edificio y aquí estábamos ya en camino, en frente de este edificio, en camino para el Delta IV para poderlo montar encima la próxima por favor aquí tú ves los ingenieros y los técnicos que están ahora con las grúas montando nuestra nave espacial con el módulo de servicio y nuestro módulo de tripulación y el sistema de aborto todo junto hacia el Delta IV que está en la parte de abajo después que nosotros hicimos este, que pudimos poner esto todo junto y asegurar que todo estaba completo entonces hicimos varias pruebas también con el vehículo de lanzar el cohete que estaba debajo tuvimos que entonces ahora hacer todas las pruebas integradas con ese vehículo y asegurarnos que todo iba a trabajar bien esto es una serie de pruebas que están continuamente sucediendo y nosotros tratando de ver que todo salga bien y que todos los requisitos y los objetivos se den como nosotros planificamos esto comienza por haber tenido un plan bien hecho al comienzo y objetivos claros para entonces poder nosotros ejercir todo eso durante el tiempo y darnos buenas metas y lograr todas las cosas que queríamos y en este momento estaban todos los ingenieros haciendo las pruebas y yo estaba parte de ese grupo con todo el network que se tenía que hacer y nosotros estábamos comunicándonos con Houston, con Johnson Space Center con el centro de control de las misiones ahí estábamos comunicándonos con Denver estábamos también comunicándonos con el Air Force que está en el mismo Cabo Cañaveral aquí habían varios edificios que se estaban comunicando varios locales al cruzar de los Estados Unidos que estaban trabajando juntos y el dato estaba supuesto a poder llegar a todos estos lugares y comunicarse no solamente eso, pero teníamos que poder grabar todo asegurarnos que el dato que estaba viviendo estaba correcto porque tú quieres ver que tus sistemas están trabajando y funcionando y nosotros teníamos que tener un sistema que leyera toda esa información y poder ver que el dato que estábamos recibiendo era bueno antes de poder lanzar eso todo se logró cuando ya estaba todo hecho con el cohete y todo listo para lanzar estas fueron las últimas pruebas hicimos otro con las antenas y eso logró poder comunicarnos con los satélites y para asegurarnos que cuando lanzáramos pudiéramos recoger los satélites en el curso de la órbita que íbamos a hacer para nunca perder el vehículo solamente perdimos comunicación con el vehículo sobre el océano indio y después lo volvimos a recoger lo otro increíble que pudimos también lograr fueron las cámaras que montamos en el vehículo nosotros tenemos cámaras y van a ver después cámaras en el vehículo que pudieron durante toda la misión probar, darnos video de todo lo que pudimos hacer y de lo que estábamos viendo y como se fue separando la nave eso todo lo pudimos lograr y verlo durante la misión y aquí está ya el cohete listo para lanzar el edificio que usted ve ahí es el que cubre el cohete mientras que le están haciendo todas las pruebas y cuando está ya listo para lanzar ellos mueven ese edificio y entonces se ve nada más la torre con el cohete y entonces la parte de nosotros es la que está encima del cohete de la parte blanca de arriba de la parte anaranjada Próximo para darte una explicación de lo que pudimos lograr nosotros hicimos dos órbitas fuimos hasta 3600 pies de altura antes de regresar primero hicimos una órbita chequear todo asegurarnos que todo estaba bien y entonces salimos de esa órbita y salimos a 3600 pies millas hacer ese al llegar a esos 3600 tuvimos que pasar la área de de alto radiación y eso fue una de las pruebas más grandes que pudimos lograr aparte del que Larry comentó porque todos nuestros sistemas tuvieron que funcionar correcto no solamente la primera vez que cruzó la radiación pero la segunda vez que cruzó la radiación y todavía pudimos mantener comunicación con el vehículo y control del vehículo durante la misión completa los sistemas todos funcionaron adecuados y teníamos todos los sensores grabando información para nosotros poder analizar todo cuando regresó el vehículo y todavía estamos analizando imagínese demasiada información para aprender y a ver cómo podemos mejorar el vehículo hacia adelante ya él explicó cómo estaba asemblado el vehículo pero para dejarte saber ahí se enseñan donde el vehículo fue cambiando de de la órbita y cuando fue por donde entramos y por donde lanzamos y por donde entramos y nos recuperaron nosotros cuando terminamos de separarnos del cohete y vimos las órbitas y salimos al regreso aterrizamos en el océano pacífico fuera de la costa de San Diego y ahí fue con la colaboración del Navy que pudimos lograr recuperar nuestro vehículo y también probar todos los paracaídas del sistema de paracaídas todos los sistemas aviónico termales radiación comunicación el los sistemas eléctrico todo eso se pudo lograr con esta sola prueba y fue obviamente un éxito y estamos sumamente excitados y contentos de estar aquí para compartir y como si tienen preguntas más tardes se lo voy a pasar ahora a Larry para continuar la presentación de la cinta otra parte outra parte de la cinta is going to answer, okay? So Olivia talked about the significant design aspects of the flight, and so what was interesting is the engineers looked at the, say, 16 or so challenging design aspects of a complex vehicle, and we were able to mitigate the risk associated with all of these in the areas that Olivia was talking to you about. So now I think I get to show you the cool stuff. This is our launch, if it goes. So this is really, because we're going to go to deep space long duration, this is the largest, heaviest spacecraft the United Launch Alliance has ever flown, so you might see that it's lifting off the pad maybe slower. Delta IV heavies are slow, but this is maybe slower than any other. And I think it's a really beautiful rocket with the nose cone on the front like bed, sort of like our little foot ornament. You probably all know that we did, this was our second launch attempt. On the first one we had all of the challenges the launch system has, boats in the hazard area, weather, and we had some valves that froze because we had a long launch window to try to keep cycling. So nothing's easy in space. These are the fairing separations. And watch the black part, those are arrow deflectors around the fairing. That first pulse is the pyrotechnic separation system separating, and then about a second later, thrusters push those fairings away. So these were significant parts of the test to demonstrate in the launch environment these very large, complex separation systems would work. This is the launch abort system on the front separating, pulling that 17,000 pound separation system off the front. We had cameras in the front of the vehicle looking out the docking hatch so we could get engineering data on this system, and then also the parachutes on landing. These are the parts we really like. I actually even copied a still from this and sent it out as a Christmas card because it's really fun when your spacecraft that 3,000 people helped build took pictures up in orbit and then came back to set the next day. What I really like about this is you can see the curvature of the Earth. We're now up at 3,600 miles, not like the 300 of Space Station where you can see the curvature is much flatter. So it was very dramatic. With all the telecommunication systems today, we got these images down in the control rooms during the launch. It was very exciting. The next shot is really cool. You can actually go to YouTube and look at Astronauts View and watch this. This is coming into a plasma where we are at the top of the atmosphere pushing the air molecules out of the way. I don't think this has ever been imaged before. 20,000 miles an hour. You can see little puffs and those are the reaction control systems jets firing the vehicle. We're actually rolling the spacecraft because it does fly like a glider and we're coming in off the coast of Baja. So we're managing the energy just like a glider coming into a runway to land off the coast. We had, interestingly, clearance from Mazatlan Airspace for approach control to come into our landing zone. So a lot of collaboration with Mexico on this flight. The guidance navigation control algorithms parameters worked perfectly. We actually did four bank maneuvers to be able to manage the energy and then come down. And then the last shots of this are the coming under the parachutes. So 17 parachutes to slow us down. Come into the atmosphere. We're going about 10,000 miles an hour now. You can see little white puffs of the reaction control system stabilizing us. The Navy helicopters picked us up on imagery at 60,000 feet going 10,000 miles an hour and tracked us all the way down to the surface. From 60,000 feet and 20,000 miles an hour we had to decelerate to get the parachutes out, drove chutes, pilot chutes, pull that forward bay cover off, and then the main chutes. So from about 20,000 feet down to the surface is where we slowed down from 350 miles an hour to about 20. As Peter mentioned about tests from helicopters and altitude, this is the real test. Instead of, you know, zero velocity and 40,000 feet but really coming in and seeing that these parachutes all work. This is sort of like the end of the movie Apollo 13 to say that you had chutes if you were back. A lot of people were very excited. And then I think the last shot is from the ship. So here's how close we were when we came in the entry interface. We were within a tenth of a nautical mile of the entry interface. And this is filmed from the Navy ship before they recovered us and pulled us in. And that's the shots. So the vehicle now, it took about three days to get back to the coast in San Diego and then was trucked across the country and now it's back in Florida and it's being disassembled and inspected. And as Olivia mentioned, all of the great engineering we got to incorporate it in the future design. Next chart. So I mentioned where we were next with Space Launch System and the small rocket is a high altitude abort test that we'll do. And then as Peter was mentioning, the difference in these two approaches, low Earth orbit when you can get back in minutes and you don't have as severe mass constraints because you're not pushing them so far and where we're really taking the exploration, human exploration capability forward. This last slide is just a quick comparison of the difference between low Earth orbit and deep space with the long durations, consumables, keeping our precious astronauts fed, heated and cooled and alive. So just a really significant pull. The international partnerships, you all know about the collaboration with European Space Agency and Airbus, building the service module, very important portion of the spacecraft, very close relationship with the Europeans. And hopefully this is the path of the future with international participation in human exploration. And with that, we really are on our way to Mars. This is the space launch system in that vertical assembly building. So we just won't go quite as far to Pat 37. We'll stop here in the VAB and get on top of the Boeing SLS rocket with ATK and Aerojet and go to distant places and excite people. I think that's my last slide with the just that we are really going that we've got our first step. Thank you. Thank you.